Un manguerazo de éxito 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 que está pasándolo bien, y tú ahí, en tu escritorio, en tu oficina los demás están en la playa disfrutando, guatita al sol y tú, ahí paseando, tecleando viendo niñas lindas, viendo cuerpos esbeltos el viernes cuando fuimos al Crash Power con la radio Pancho fue a sacar nota a Reñaca a la playa hijo loco, estaba asunto hijo de la tonta le dicen a Pancho que es el notero de la radio fue a Reñaca a sacar nota imagínate, creyeron que Pancho lo iba a saltar no, pero más respeto con Pancho todo porque no está ahora ¿quién es este punto negro que vivimos? con un micrófono colorido ¿quién es este criterio? un verdadero criterio con menopausia es de estos Pancho amigos a mí no me gustó ir a Reñaca la verdad lo he ido una vez llegaron a hacerme una entrevista, me dejaron en ridículo me tiraron con arena ¿en serio amigo? y te escupieron pero que eso es solamente inseguridad del resto eso es solamente inseguridad del resto no, no, pero fue hace mucho tiempo atrás ni siquiera salía en televisión estaba ahí, llegaba a uno de estos programas juveniles no recuerdo cuál era hacer el Tony como lo hacían siempre y me hicieron hacer un juego yo intenté participar pero ya era famoso pero hice el ridículo ya eres famoso no soy famoso y bueno, cuando eras conocido empezaste a ser conocido no, fue antes de eso no hubo nadie entonces, como ahora pero pero siéntete bien que te tomaron en cuenta uno se deprime que no te tomaban en cuenta ni tu madre uno se deprime en esa playa creo yo ¿por qué? porque te sientes menos simplemente porque hay hombres con mejor cuerpo que tú claro desde el punto de vista de estética convencional claro con bonitos autos, bonitas mujeres bajadas y no paradas no, pero que van a ostentar para mí lo del auto no me importa y lo de las mujeres tampoco ya he dicho en varias ocasiones que esto de tener que fornicar cada vez para mí es más un tedio tener que estar enganchando al sexo opuesto nada estoy a un punto de homosexualidad y aún así porque si fuera homosexual tendría que enganchar a hombres claro yo creo que ¿sabes lo que pasa? que es mejor ser una especie de amigo Edo no quiere hacer el trabajo de la conquista del coqueteo y sí ya no está a buena edad tampoco para andar es simple es como un negocio ¿quieres sí o no? ya ok no, ni eso hombre, ni eso ya el acto sexual mismo ya me provoca rechazo ¿por qué? ¿no te gusta sudar? el sudor, güey tener sexo en verano y tener el sudor de una persona totalmente ajena que conoce hace dos minutos que no sabe ni el apellido que están reforzando sus pelos por ahí no conoce el pH de esa gente yo creo que ya es hora de que empecemos a dejar el sexo de lado y empecemos a preocuparnos de otro tipo de cosas que ejercitemos por ejemplo los niños pobres la paz mundial exactamente ejercitemos ¿qué? ejercitemos el ayuda ejercitemos el habla ejercitemos el ayuda al otro sí, ejercitemos el y el respeto también el amor pero el amor fraternal yo creo sí por ejemplo el amor de la especie de acercarme a ti y darte un beso Oscar no, no, no déjame darte un beso no, no, no no, dale dije que no no, ¿viste? eso por ejemplo es amor fraternal sí pero yo no quiero no me quiero acostar contigo pero no sabes lo que pasa con él ¿notaste la diferencia? pero no sabes lo que pasa con él el langüeteo en la oreja como que estuvo de más pongámonos serios de Summer 40 estamos de vuelta y pongámonos serios de 40 principales la radio de los éxitos hay que saludar ya a la gente que nos está escuchando hoy día miércoles yo estoy de acuerdo contigo porque tuvimos los primeros 5 minutos no dijimos absolutamente nada relevante para la gente nos preocupamos de besarnos entre sí pero no de saludar a la gente que hace posible un minuto de los jurias que este programa sea el número 1 de las tardes la gente en definitiva que escucha este programa que permite que auspiciadores entren al programa que permite auspiciadores que permiten que a nosotros nos paguen y que nosotros podamos comer cosas ricas en nuestra casa gracias a ese sueldo en el fondo se lo debemos todo a este público a este público exactamente a los auditores auditores comprometidos los saludamos y le decimos que en el 22381 2050 lo estamos esperando para que opinen sobre el tema de hoy y también en el Twitter ¿cierto Edo? en el Twitter claro yo estoy acá esperando todos sus comentarios ansiosos estoy ávido de leer sus cosas al arroba 40 chilo oficial con el hashtag bien escrito pongámonos serios tal cual muy bien exactamente excelente esto como la gente que escribe mal el hashtag se ha ido educando no 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 va quedando relegada al final como a la miseria sino a lo que nosotros ya ni siquiera tocamos ni pescamos en este programa es una selección natural es un filtro natural o sea el analfabeto no participa el analfabeto lo que coloquialmente se dice el tonto el tonto no participa y no la hora si porque ya con nuestra tontera basta yo creo basta mira en el fondo no es que nos demos ínfula a nosotros de grandes locutores no nuestras limitaciones nuestra ignorancia concentrada en este cuchitril en este estudio ya es suficiente con él no necesitamos auditores con nosotros basta y nos pagan por eso entonces para que mas necesitamos aportes así es donde nos están escuchando en Copiapó amigo en Copiapó en el 97.7 y en Punta Arenas en Punta Arenas en el 94.7 muy bien y en Temuco en el 92.9 Temuco mi ciudad natal que me escogió como uno de los seis jóvenes más influyentes lo dijiste mal Temuco y Nueva Imperial 92.9 ah mira ahora te lo aprendiste el joven el joven soy un joven influyente ¿qué número tienes de la influencia? eh dos mentiroso me subieron ayer me subieron hubo un error de ti pero en el diario ¿del número? soy el segundo lugar no no pero ¿de qué número estuviste en un principio? 39 39 pero ya estará ahí no has subido en el 39 no has subido en el 39 ahora que curioso porque sabes que yo publiqué esto en mis redes no lo publiqué como gran cosa sino como algo importante algo lindo anecdótico que cumplió mi carrera que me escogieron como dentro de los cien jóvenes más influyentes de la Araucanía ya eh y me vapulearon me vapulearon dijeron que una niña de bacán me ganaba oh ¿qué niña de bacán? una niña de bacán que también es de Temuco sí pero de bacán que me ganaba un cantante de boleros la cachetona que me ganaba en el fondo no hubo extraño eso no hubo una felicitación oye qué buena qué buena iniciativa ¿sabes por qué? qué bonito lo que estás haciendo me molesta ese afán esa lucha por querer ser chistoso en las redes sociales por querer ser el ingenioso el bacán ¿por qué disfrazar las weas y no escribir un buen comentario agradable? ¿por qué? ¿por qué? porque tú le diste pie a aquí yo no le he dado pie a nada weón amigo a la gente que me escribe en mi facebook oficial no los conozco es más con suerte los leo porque lo maneja otra persona en el facebook oficial simplemente yo ahí anuncio mi espectáculo y todo pero hay algunos que me saludan así como hola imbécil ¿pero por qué? porque tú tratas así a la gente ¿cuándo? bueno yo cuando yo me encuentro con gente que me saludó en la calle los tratos pero en la calle acá no ellos ven ellos ven a Edo el personaje y creen que el personaje bueno tú también lo crees ¿qué personaje amigo? que el personaje anda por todos lados y que todo ese escenario es que ese es el punto bueno tú también lo crees ¿qué personaje? ¿sabes que yo te conozco? he sido este tiempo y no creo no percibo un personaje de tu parte ¿y que no has viajado con él en avión? no pues se puede hiperventilar pero tú me consideras a mí una persona hostil un tipo pesado un hinchabola a ver cuando ha llamado gente a la radio yo les contesto hola imbécil hola tonto no no pero después bueno después porque claro cometen alguna tontería en el contexto pero además que la gente además que la gente por ejemplo cuando escribe ¡cállate! dice hola trío de idiotas hola trío de ignorantes bueno es que nosotros decidimos que somos ignorantes lo mismo con Oscar por ejemplo yo no puedo poner fotos de Oscar en el Facebook oficial ¿sabes por qué? porque los tontitos estos no encuentran nada mejor que molestarle nadie puede escribirle buena Oscar lo hace súper bien oye la raja grande no ¿y cómo hace caca Oscar? ¿y cómo ¿y cómo juega ¿y cómo se paquea? ¿y cómo entonces y aparte de hecho de hecho yo el año no son todos por supuesto el año pasado hay una gran cantidad de fans de seguidores no sé cómo llamarlo porque a veces me da pudor me da pudor el año pasado yo le tuve que decir a Ledo prohibido subir fotos mías a tu a tu a tu Facebook oficial a tu Facebook oficial porque no faltaba al tonto que repetía lo mismo y al final se hace monótono y molesta por ejemplo la otra vez estábamos cenando en Antofagasta después del show y Luis Luis que viene acá que es mi coagulista arroba no a tu c viene y saca una foto entonces la quiere subir a Twitter y pone aquí cenando después del show eso le puso la foto entonces me dice pero no quiero subir esto porque ¿cómo le voy a poner eso? aquí cenando después del show me dice es como muy es como muy corporativo no es chistoso no es ingenioso entonces le dije pero si eso estamos haciendo es una foto después de un show ¿por qué todo tiene que ser un chiste? todo tiene que ser ay voy a ser chistoso ingenioso creativo mira el mejor meme cool ¿por qué esa hueá de disfrazarlo todo con imbecilidad? ¿por qué? yo creo que quizás sea todo amargado ¿por qué? no 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 yo sabes que al final subió la foto tal cual ¿pero le dieron harto me gusta? ninguno era ahí el tema pongámonos serios de Sámer 40 estamos de vuelta pongámonos serios de 40 principales bueno ahora mira pensándolo bien opino lo contrario creo que es bueno que la gente dé alegría a través de las redes sociales creo que es bueno querer hacerse chistoso siempre buscar el ingenio el sarcamo la ironía en todos los comentarios es genial me parece en realidad creo que le hace bien al país creo que le hace bien a la gente me retracto lo que dije me desperté muy amargado y me descargué aquí aprovechando el micrófono además que Chile necesita alegrías ayer se fue la presidenta a Ecuador anda haciendo una gira quedamos solos quedamos guachos quedamos guachos yo me he metido un par de saludos a todos los guachos que nos escuchan ¡buena guachos! ¡buena guachos! ¡oh! me he metido un par de veces al pongámonos buena onda que es el grupo de facebook de pongámonos serio y me he encontrado con varios chistes bien buenos un par de veces que he entrado pero nunca hablan del programa oye nunca yo supe que anda dando vuelta en el pongámonos buena onda una foto mía ¿una foto tuya de qué? ¿haciendo qué? varias fotos tuyas ¿cuál es la última? la de cuando colocaron mi cabeza en el cuerpo de la roca y andan tonteando por Dios por Dios que no tengan vida ¿por qué lo usan? bueno hay gente que es adicta a eso hay gente que es adicta al internet al internet a las redes sociales es adicta a lo chistoso a querer ser chistoso etcétera hay gente que es adicta hay gente que es adicta como tú o cuando no alcanza eres adicto a las prostitutas no soy adicto fuiste adicto el otro día viene el de clinic un loco que era simpatizante una columna de un loco que lo único que hacía que llevaba no sé cuántos años solo tirándose a puta solo tirándose pero yo la otra vez conversaba con un amigo mago chucha quizás le más información pero él me decía que él era tenía una debilidad por las prostitutas porque no voy a decir su nombre pero ya es un mago infantil no estoy bromeando estoy bromeando me decía que él tenía una debilidad por las prostitutas porque que era adicto básicamente a las prostitutas porque eran mujeres que estaban entrenadas para eso que suena puede sonar misógino pero es lo que me dijo él yo lo estaba escuchando claro me dijo que eran mujeres que sabían lo que tenían que hacer sabían dar placer por eso él prefería en vez de tener una relación muy duradera para para tener un buen placer en la cama él simplemente iba donde sabía que la mujer lo iban a satisfacer deberíamos tocar ese tema algún día hoy hoy precisamente hoy vamos a estar hablando de la magia infantil no no con prostituta hoy precisamente hoy desaparece el conejo ya ya hoy vamos a estar hablando de las adicciones ¿a qué eres adicto? ¿por qué? ¿cómo combatir ciertas adicciones? todas son dañinas yo soy adicto a la marihuana o sea si tiene ya el título adicciones porque es dañino vamos a estar hablando con adictín yo tengo que adictín yo tengo que reconocer algo amigos la nueva pasta de bien ¿sí? yo soy adicto ¿adicto a qué? a la marihuana no lo sé ¿de verdad? no oye pero ¿es una gran confesión? ¿sabes qué? yo no me río en serio y qué bueno que te hayas sincerado porque nosotros no nos habíamos dado cuenta ¿no? o sea quizás sospechábamos todos los días sospechábamos un poco ¿sabes qué? yo una vez te vi los ojos rojos pero yo dije a lo mejor porque como tocan los viernes en la noche a lo mejor andan con el sueño atrasado claro de hecho a veces me fumo la resina cuando no me queda no conches oye pero es fuerte lo que acabas de decir deberíamos quizás combatir nuestra adicción o regalarme ¿sabes qué? hay que darle un abrazo de equino ya saludemos bien conversamos de las adicciones hoy esperamos sus comentarios llamados twitter mensajes whatsapp y todo lo que quieran arroba 40 chip oficial nuestra cuenta de twitter y el hashtag pongámonos serios ¿quieres que tu perro se siente el mejor cuidado del barrio? bueno entonces pasealos pasealos al menos una vez al día y siempre con la correa aprovecha la campaña cuidado con el perro que esteriliza gratis a tu mascota y le pone un microchip para identificarlo es rápido fácil y gratis infórmate en cuidado con el perro punto cl gobierno regional metropolitano de santiago y consejo regional metropolitano de santiago chiquillos les habíamos contado que estamos regalando doscientas lucas doscientas cincuenta lucas a la semana aquí en cuarenta municipales y que se hayan acumulado y se acumularon la semana pasada entonces este viernes se van quinientas lucas ¿y a qué horario van a van a llamar para que esté atenta la gente? no podemos decir no podemos decir pero durante el día la cosa que para participar tiene que hacerlo mandando un mensaje de texto que diga la cuarenta LA cuatro cero la cuarenta al trece cero ocho y el mensaje cuesta trescientos noventa pesos y va incluido tal cual y te podís con quinientas lucas y te salváis al fin o sea inviertes tres noventa y te puedes ganar quinientas lucas exactamente así que puedes invertir más de tres noventa porque mientras más participes las posibilidades de ganar son mayores así es así es lo ideal es tres noventa y le seamos únicos seamos únicos todos quieren ser únicos sí algunos lo intentan con tatuajes mira yo lo intenté haciendo surf o tocando guitarra pero nada de eso te hace único no tener un Volkswagen gol sí por supuesto Volkswagen tu vida es lo que nos mueve excelente junto a Volkswagen nos vamos a una pausa comercial aquí nos pongamos los sellos de la cuarenta estamos de vuelta pongamos los sellos de la cuarenta hoy hablando de las adicciones hermano así es hablando muy seriamente de las adicciones en general nos pusimos serios nos pusimos serios nos pusimos serios hablando de las adicciones ¿qué es una adicción amigo Feño? una adicción no sé lo que es o sea sé lo que es pero no tengo la definición bueno acá se considera adicción una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por una búsqueda patológica de la recompensa o alivio a través del uso de una sustancia u otras conductas sustancia u otras conductas y esto entonces implica una incapacidad de controlar la conducta y dificultad para abstenerse de esa conducta que bueno que buena aclaración eso es una adicción según según el gran científico no entiendo acá hey Arnold hey Arnold hey Arnold oye y hay varias varias formas de adicción por la comida el alcohol el sexo entre otras claro hay muchas adicciones por eso tiene que ver con o sustancias o acciones claro conductas que generan en tu cerebro una una dependencia por ejemplo no puedes evitar tú no puedes controlar no puedes decir sabes que hoy día no o mañana tampoco no puedes controlarlo ni siquiera puedes decir no se puede no se puede me tubí no se puede no se puede hay gente que Michael Douglas el nombre del actor ese ¿de quién? Michael Douglas ¿qué película hizo? ¿qué película? el murciélago negro a lo que yo voy es que él es adicto al sexo un tipo que está que se tuvo que hacer un tratamiento ah Michael Douglas claro que le dio cáncer claro y que le echó la culpa a Catherine Zeta Jones ¿sí? sí porque él era adicto a tener sexo oral con la mujer claro sexo oral entonces según él que le hizo tanto sexo oral a Catherine Zeta Jones que ella tuvo la culpa de que se le hiciera un nódulo boqueras y después se le transformó ¿qué le dijo? boqueras pero algo tiene que y gingivitis esto se parece mucho pero le dio a la Catherine Zeta Jones esto se parece mucho a un tema que hablamos de ninfómanas sí ah claro se parece se parece se parece se parece ya pero tú era adicto a algo Feño Celinas aparte de la marihuana pero eres adicto a la marihuana no puedes controlarlo no puedes abstener no se puede abstener es que claro yo creo que hay distintos tipos de adicciones porque claro ¿cómo diferenciamos una adicción de una obsesión o de de algo que nos guste hacer demasiado igual es distinto de una adicción por ejemplo yo creo que hay distintos tipos niveles de adicción esta adicción esa que tú ya no podís que eres capaz de vender algo por conseguir la sustancia o lo que a ti te gusta ya como los cabros que roban en sus casas que le roban a sus propias familias para comprar pelear a fofiar ya era una enfermedad ¿ah? era una enfermedad pero por ejemplo tú ¿yo qué? tú una vez contaste igual que vendiste el pellejo prácticamente en Cartagena porque necesitabas comprar dos tipos no porque no tenía y me compré dos lucas pero era porque llevaba dos semanas y tenía ganas pero lo que voy es que si tú hubieses tenido el control no hubiese ido no pasa eso tampoco porque uno siempre se la juega por ciertas cosas pero no es necesariamente claro no es adicto yo una vez me acuerdo que vendí algunas cosas para el concierto para la entrada para el concierto de Iron Maiden y me fui a las 7 de la mañana a hacer la fila y claro eso no soy adicto a hacer el Tony en un concierto ni nada a veces uno hace cosas extremas sin ser necesariamente adicto a ese tipo de conducta no pero es que la adicción no es por ejemplo para un grupo de música no es adicción pero puede ser una conducta una conducta adictiva mira haciendo eso de ir y pernoctar en un estadio todas las vidas para esperar un grupo a eso me refiero porque él tampoco va todos los días a una población arriesgando su vida por un poco de marihuana pero a lo que voy yo es que no puede no puede por ejemplo no fumar una semana completa claro ¿puedes? si quisiera lo podría hacer pero no quiero ya pero viste el ser está agarrado a ese bueno yo creo que la adicción más básica y más perjudicial para muchos es la adicción al cigarro claro que es una al cigarro es una adicción que comparte casi el gran un porcentaje de chile claro o la adicción también a introducir a introducir los dedos en la nariz oye sí porque uno puede hacerlo de otra manera uno puede sonar no pero uno como que necesita ¿por qué? justamente como decía la definición para aliviar o buscar una recompensa emocional en este caso en este caso un placer culpable de meterse el dedo en la nariz claro y sacar aquel no pero yo por ejemplo yo no siento culpa para mí es un placer no no para mí también no siento culpa por meterme el dedo en la nariz de hecho yo lo hago a vista y paciencia a los demás también en los semáforos en rojo por lo menos además yo lo hago bolita en el metro y empiezo a tirárselo a la gente y juego no de verdad juego a pinball mira primero primero se lo tiraba a la gente que no se daba cuenta que no estaba mirando por ejemplo alguien con un no sé que iba con un polerón con gorro yo le dejaba la bolita una bolita perfecta amigo no era cualquier bolita y entonces para mí más que una ofensa era un regalo porque es como mira dediqué todo este tiempo de Universidad de Chile a la moneda en amasar esta bolita que quedó una perla esto es una verdadera perla biológica y te la dejo acá en el gorro para que tú alguna vez te des cuenta de ello una verdadera una verdadera artesanía una perla así es una joya de la corona una artesanía biológica yo sabes que yo cuando cuando era peatón yo me acercaba a los cieguitos y le pegaba en el bastón en el palo pero mi amigo pero eso es tono amigo no porque le vas poniendo más peso al bastón no pero es que es más sucio botarlo el suelo ¿cómo va a ser más sucio? sí porque después se pega y después tienen que andar la gente esto es lo que sacan los chicles en el paseo más después tienen que sacar los mocos pero pongámonos serios de Summer 40 estamos de vuelta en pongámonos serios de 40 principales en este día miércoles 27 de enero del 2016 250 luquitas o sea perdón 500 luquitas se van el viernes 500 luquitas pero avisemos más o menos el horario mira entre las 9 y las 3 ya ah ya viste ahí está perfecto ¿de qué hablamos? de las adicciones yo creo que hay distintos tipos de adicciones hay distintos niveles de adicciones está la adicción de la persona que no puede dejar aunque trate por ejemplo de robar aunque no necesite robar que sería una cartomanía algo así claro que ya sería como lo patológico claro claro pero hay gente que roba porque tiene porque no se porque hay gente que no puede dejar el alcohol por ejemplo hay en Temuco jovino no va a ser adicto ¿o no? ¿Edo? ¿qué pasó? por ahí por Temuco hay gente que es adicta al alcohol ¿qué te pasa con con mi tierra? bueno ¿hasta cuándo? pero yo no estoy diciendo nada y con mi padre en especial pero yo no dije nada yo no dije nada bueno hay gente que se fuma dos cajetillas al día de cigarrillos mira hay adicciones que son bien raras por ejemplo esto de comer papel higiénico ¿no es como? ¿yo he escuchado? no he usado digamos nuevo ¿en serio? sí ¿y a pedacitos así como chaya? hay personas en el mundo que les fascina comer papel higiénico en bolitas como si fueran cabritas así ¿y no se pega? ¿esos después uno lo bota? ¿lo caga? ¿digo? no sé yo creo que se te va formando un rollo en el estómago claro y después va sacando y puede trabajar como saca un papel maché de hecho en un programa muy popular en Estados Unidos que se llama mi extraña adicción salió esta niña que comía confort papel higiénico y bueno y hay gente también que a veces come vidrios ya ha salido en el libro de Guinness Record la adicción a comer vidrios la adicción a comer vidrios pero mira hay gente para todo esta es la adicción a masturbarse hay gente que se adicta yo lo fui por mucho tiempo a la masturbación yo lo fui pero no al sexo y lo sigo así pero cachai la adicción no al sexo no a la masturbación solo a la masturbación que no hay nada como a masturbarse es otra cosa si es otra cosa prender unas velitas es como es como el culto a uno mismo exacto aparte que puedes echar a andar la imaginación y como te quieres a lo que duras en ese minuto yo me preocupo yo me preocupo de encender unas velitas poner un clavos de olor de incienso que más tener ahí un rollo de confort no el rollo por ejemplo el rollo es anti-feng shui de la masturbación no podías estar dispuesto a realizar una paja y tener ahí el papel higiénico al lado no 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 pero yo te digo o sea su cuadrado lo sacas lo cortas y lo dejas bien presentado bien presentado incluso le hago diseños le hago diseños a boca exacto excelente mira y bueno después la silla tiene que ser una silla especial ya un asiento un asiento especial que no ocupe nadie más en mi familia por supuesto pero en el baño no no pues hombre esto se hace ahí ah tú te llevás la silla al baño no hombre esto se hace ahí en el comedor ah perfecto o sea no tiene que haber nadie en la casa ah estamos live o sea no tiene que haber nadie en la casa ese tú no yo lo hago con la gente ahí ya pero bueno pongámonos serios de Samer 40 estamos de vuelta pongámonos serios de 40 principales la radio de los éxitos oye recuerden que estamos regalando 250 lucas a la semana la semana pasada se acumuló el pozo así que esta semana se vienen 500 lucas 500 lucitas muy simple para participar amigo Oscar como lo hace tiene que mandar un mensaje de texto que diga la 40 ya la 40 con número LA40 tal cual la 40 la 40 mira simple como cuál es la mejor radio la 40 la 40 cierto ok ese mensaje de texto lo envía el número 1308 1308 el mensaje cuesta 390 pesos IVA incluido la semana pasada regalamos las primeras 250 lucas llamamos al ganador o ganadora no contestó el teléfono así que se acumularon por lo tanto por lo tanto este viernes se van 500 lucas 500 lucas imagínate tenías ahí un asado el fin de semana y no tenías ni uno para ir y apareciste con 500 lucas o te querías ir a la playa con tu polona te vas dando aniversario y no tenías ni uno para regalarle nada perfecto tenís 500 lucas así de simple así que ya lo saben 1308 1308 la 40 para que participen con nosotros y se lleven las 500 lucas nos vamos una pausa comercial aquí en el pongámonos serios ah que lindo si porque tienes un gran corazón y sabes que las buenas acciones son las que están al alza estudia la escuela de comercio de la cámara de comercio de santiago conviértete en un experto en negocios y finanzas con clases tres veces por semana práctica 100% asegurada infórmate en escueladecomercio.cl y ahora muchachos sacarse la foto para tu TNE es muy simple rápido y muy simple más encima es muy simple rápido y simple hazlo en diferentes instituciones de educación superior del país gana tiempo sácate la foto y obtén antes tu TNE Juraef gobierno de Chile y estamos junto a Ken ay que rico siempre me gusta cuando llega este momento porque siempre tomo Ken papi porque te ponía ahora como caribeño porque Ken es el sabor tropical te gusta ese acento te gusta me encanta Oscarito negro con bling bling con guayabera en la playa hablando ahí bonito excelente Ken tu sabor tropical también está con nosotros acá en el Pongámonos Serios nos vamos una pausa volvemos con más aquí en la 101.7 es un manguerazo de éxito conversando en el Pongámonos Serios sobre los sobre las sobre los adictos los adictos las adictas no no las adicciones no coloquemos a a la gente que es adicta ¿por qué? no porque se daña bueno mejor hablemos de la estamos conversando sobre las adicciones hay una adicción que es bien rara que es la adicción a los funerales oh rarísima existe pero hay gente como que va a cualquier funeral tiene que asistir a funerales si no se sienten mal con ellos mismos necesitan ir y vivir la experiencia al funeral ha sido un tipo en en Estados Unidos que todos los adictos son en Estados Unidos ¿por qué no puede haber acá uno que sea adicto a ir a funerales? por último en Perú no tiene que ser en los Estados Unidos claro bueno el tipo siempre prende la radio en la mañana para enterarse de los funerales que hay cerca y él asiste le encanta dar el peso y eso a él le produce satisfacción y llora brígido como las lloronas bueno en la película en la película que lata tener que contratar una llorona en tu funeral porque nadie te va a llorar que mala clase tuviste que ser yo creo que para tu funeral el Oscar va a haber que contratar un par de lloronas y creo que unas 10 por lo menos en la película de David Fincher en el club de la pelea hay gente que va se hace adicta a llorar a esto como de llorar para poder votar el estrés entonces van a los grupos de apoyo para los grupos que tienen problemas en los testículos llora mira Roxy dice yo soy adicta a los gatos hay gente adicta a los gatos punto ah punto punto si punto parte arroba Lalita Gladys dice yo no tengo ninguna adicción pero si tengo muchas obsesiones ah y cual es la diferencia podría ser mas especifica podría ser mas especifica una foto por ultimo Felipe Cruz dice yo soy adicto al baile y me gusta mucho el skate arroba DNCE 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 dice yo soy adicto a quemar los fósforos y comerme la cabecita quemada ya yo lo hacía eso también antes no eso es lo mas malo es como comerse el carboncillo yo cuando aprendí algo después a la boca lo he quemado las pastillas de carbón deben ser el mismo efecto no yo creo que si pero es que no es lo mismo yo creo que si es lo mismo amigo es lo mismo porque decir que no es lo mismo no lo has hecho no lo has hecho nunca Patricio Olivares dice yo soy adicto a la tecnología y a mis hijos eso es oh Patricio Olivares oye gárate un poquito Patricio oye despeinate un poquito Patricio oye Patricio yo soy adicto yo y muchos mas somos adictos al pongámonos serios muy bien hay alta gente que lo primero que hace cuando llega a las 6 de la tarde es poner el pongámonos serios es mas hay gente que tiene la alarma a las 17.50 no de verdad si a mi me han mandado fotos de la alarma ya eso ya mas que una adicción es una enfermedad enfermizo hay gente que se adicta al gimnasio hay gente que se adicta al estado físico que tienen que ya se traspasa y se llama vigorexia claro bueno pero la adicción siempre tiene ese toque como peyorativo como que nadie quiere asumir que tiene una adicción si cuando quizás no son malas las adicciones no sé si tenga me masturbaba mucho entiendo si bueno como muchos pero uno puede decir por ejemplo yo soy bueno para el copete y soy bueno para la marihuana ahora no sé en mi lado la adicción la adicción por ejemplo David Todopoderoso dice soy adicto a bailar bailo en todos lados y mejor aún si bailo con mis hijas muy bien hay gente que se adicta al trabajo al trabajo puede ser ahí yo ¿viste que por ahí va ahí? yo necesito trabajar ¿de verdad? para sentirme útil ¿porque las deudas se están agobiando? no, no porque afortunadamente trabajar es lo que te gusta hacer pero si trabajar ahí en un banco vendiendo seguro no sería adicto a andar vendiendo seguro pero soy adicto a tu trabajo a mi trabajo al laburo ¿usted es carito? ¿adicción tiene? yo tuve un tiempo a los juegos ¿pero las profetas llegó a ser adicción? yo soy simpatizante pero no no, a los juegos de play tuve un tiempo adicto ¿cuál era el juego? hay personas que a los 40 años todavía siguen jugando ¿cuál juego? y se encierran no, de de fútbol básicamente ¿el FIFA o el Winning Eleven? el FIFA en mi tiempo ¿viste? sí buena ya estamos hablando de las adicciones y más aquí en el Pongámonos Serios Pongámonos Serios estamos de vuelta Pongámonos Serios en este día de miércoles hablando de las adicciones las adicciones soy adicto ¿a qué? no sé a ti Oscar, soy adicto a ti ¿de verdad? hay una canción de Shakira que es así I'm addicted to you ¿viste? esa misma esa misma oye vamos a ver qué pasa con nuestros auditores al teléfono 2, 2, 3, 8, 1, 20, 50 soy adicto a mis hijos ¿cómo vas a ser adicto a mis hijos? pero es que a lo mejor los quieren pero tú no los quieres tú no quieres a tu hija ¿cómo no la voy a querer? pero sí pero una cosa es querer a alguien y otra cosa es ser adicto adicto no, no me agrada hasta suena feo ¿aló? buena ¡buena! ¡Aloja! ¡Aloja! no superó ¡Aloja! ¿este no superó con quién? con Luis Muñoz ¿qué pasa Lucho? ¿cómo estamos? bien, ¿tú? muy bien ¿y tú? creo que tienes más ánimo que de nosotros ¿se pasó? escucha, sí porque hay que tener ánimo ¿por qué hay que tener ánimo? ¿qué le vamos a hacer? no está sobrevalorado el ánimo de repente también hay que estar un poco bajoneado hay que recobrar ¿por qué no le damos la verdad la verdadera importancia a la depresión? toda la razón ya, me bajoneé me cagaron Lucho, ¿de dónde llamás ahí? pucha, estoy en una oficina un padre me arranqué me metí a la sala de reuniones así que aquí estoy tranquilito ah, bueno ¿y en qué trabaja amigo Lucho? trabajo en el área de finanzas ah, mira ¿eres adicto a las finanzas? eh, lamentablemente no me gustaría porque por último así haría una colusión bueno, algo pero no esas buenas son adictos al poder adictos al dinero adictos al dinero al tener solo por tener ¿tienes alguna? sí, disculpa te escucho estúpido nada, que son adictos al poder con ganas de tener más y más y más sin necesidades no creo que tengan esos buenas oye, pero tú ¿tú tienes algún? esos personajes sí, personajes amigos, ya con lo que decimos nosotros basta estamos en capilla ¿tú tienes alguna adicción? mira, así como adicto pero tengo una obsesión no sé si adicción en realidad voy como bien seguido al baño al baño al baño eso está bueno sí pero vas al baño ¿vas a mirar cómo está el baño y te devuelve? ¿o haces uso del baño? no, hago uso del baño tengo un problema que soy celiaco el tema del gluten ya ah y voy pero bien seguido el baño y no lo controlo mucho en realidad o sea, después pero a ti te produce un placer una sí, yo me siento a obra y como que me relajo ya, terminamos hablando igual terminamos hablando de las fecas con la gente que le pasa este programa que de alguna manera alguna manera desemboca ahí llega a esa zona exacto oye, después de un sándwich al baño sí ¿cómo va, agüita? ¿cómo me cago? rápido pero Lucho no se puede decir cómo, amigo y no has dejado ay, perdón y no deja ir de comer gluten en teoría sí lo evito un poco pero con la cerveza no ahí ya se guarda oh, verdad oh oye, pero hay cervezas para celiaco ¿en serio? sí, existen sí, sí pero es que yo no sé cómo dice ¿qué es eso de celiaco? la luka no alcanza ¿cómo? ¿qué significa el celiaco? ¿qué es? ¿no es tolerante la harina? el tema del gluten es por el tolerancia al trigo claro como que lo mío es súper leve en realidad entonces como que no pesco mucho por ejemplo si como, no sé un plato de harina más me como un pan estoy cargado no puedo tomar cerveza entonces después de comer eso y tomo cerveza mejor hay que tener prioridad en la vida Lucho, está bien está bien hay que siempre tener un fin en la vida oye, ya entonces tú tienes la obsesión por ir al baño pero eso es una consecuencia de algo que tú asispos pero algo que haga a propósito que haga a propósito por ejemplo adicto a la música a ver películas a los Simpsons a piratear películas sí, yo soy adicto a los Simpsons no soy muy adicto en realidad a ese tipo de cosas no sé si adicto a menda ¿fumas? ¿servente? no, dejé de fumar fumaba mucho me fumaba ¿pero cuánto fumas? una cajetilla y media más o menos una verdadera adicción a nosotros nos costó ser papá y cuando me contaron que íbamos a ser papá yo estaba en faena allá arriba en la mina escondida ¿haciendo otro intento? te llama hijo estaba intentando por otro lado en plena faena claro así que ahí me contaron que es el papá y vestí una cajetilla entera en el basurero y yo la encendí y de ahí que no prendo el pucho y eso ya va a ser tres años sin fumar buena era entonces una buena adicción yo creo que puede dejar el puchito pero tenés que tener un fin dicen que la gente que empieza a dejar el pucho de a poco es menos efectivo que decir un día de romperrajes y decir ya no fumo más y no fumar más ese mismo que me hice yo esa gracia llegué a botar la cajetilla y la encendó y estaba nueva la cajetilla y dije ya nada más hasta que en la cajanita y así que de ahí no me compré ocho por cierto el de arriba pero bueno pero funciona bueno pero algo es algo bien Luchito ¿por qué? ¿no te escuchó el de arriba? ah no 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 porque mi hija nací con hipotonía ¿y qué es eso? hipotonía es como que tiene los músculos flasho como que me dijeron los doctores no iban a poder caminar onda no iban a poder correr y siempre me ha armado el tema de la de la motricidad ¿ya? ¿solo por el desarrollo muscular? desarrollo muscular pero espérate o sea sus músculos no sostienen el cuerpo no tienen fuerza no tienen la fuerza que un niño normal entre comillas normal se puede desarrollar bueno el Oscar me puede ayudar sobre eso ¿no? claro ¿por qué? ¿pero qué sabe el Oscar? ¿qué sabe el Oscar de pasar dificultades? por lo mismo porque hay niños en la teletón al Oscar le dieron todo el Oscar ha tenido la vida en bandeja se queja de lleno mira aquí yo levanto la mano me dijeron anda la teletón y gracias a Dios tengo la posibilidad de poder atender a mi niña en una clínica y me atendé la teletón pero la clínica me pudieron ayudar pero me iban a recibir la teletón con los brazos abiertos pero los brazos no voy a quitarle los brazos abiertos porque estaban abiertos porque le estaban haciendo mantención no parece que no era ortopédico porque estaba en medio del habla oiga amigo ya entonces su hija tiene esa complicación pero ¿cómo se llama? pero te dijeron que no iba a poder caminar pero ahora camina por ejemplo corre salta no sé qué a qué nunca porque le hicimos tratamiento mi señora también tiene un magíster en la Universidad Infantil hicimos tratamiento con la clínica y así que nos pasamos igual como por perdón por la palabra pero por el orto lo que nos hicieron y empezamos a trabajar con ella no más bueno va a trabajar en la quine con pilates haciendo ejercicio todos los días y el día mi hija con corre salta no sé qué a qué qué buena ¿cómo se llama ella? Agustín Isabel Agustín Isabel Agustina bueno le mandamos un saludo espero que no nos escuche porque no es un problema para niños pero le da nuestro saludo se lo estoy grabando ya mándale un gran saludo de nuestra parte y le muestra el video o sea esta grabación en el 2032 estos son los baguales oye mira la hija de nuestro amigo ya está bien está corriendo y tú todavía quejándote acá tú todavía viviendo estacionamiento aprovechándote de tu conocimiento mal agradecido mal agradecido a mí yo no pido estacionamiento a mí no lo dieron me lo asignaron por ser rostro chao Luchito rostro de ojalá ojalá que en Viñe les entrega viotas de oro nada más no cuatro no se merecen las cuatro no se merecen las cuatro no ya amigo ya Luchito Luchito un abrazo que te vaya bien gracias oye muchas gracias y aprovecho un saludo a un compañero mío de Pega que siempre lo escucha David Allende no digas ese apellido frente a Oscar porque Oscar le puede dar una urticaria sí Allende 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 no ya Lucho un abrazo ya amigo abrazo nos vemos chao chao pongamos los serios de Summer 40 seguimos pongamos los serios de 40 principales oye buen llamado de Luchito oye buena onda Luchito buena onda Luchito tenía una voz agradable era buen conversador tenía buen sentido del humor sí agradables esos llamados sí y no anda quejándose por la vida mira le llega una su hija con problemas musculares pero él igual pone pecho adelante 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 ya adelante muchachos registren e identifiquen a su perro con un microchip porque es gratis y no le dolerá infórmense en cuidado con el perro punto CL gobierno regional metropolitano de Santiago y consejo regional metropolitano de Santiago eso ayuda para identificar al perro cuando se lo pelan claro porque si tienes un PUC y como son los perros taquilla y se lo pelan para venderlo no porque hoy se están robando oye la otra vez vimos a Neme ¿te acuerdas? que lo vimos acá abajo con sus perritos sí ¿a quién? a Neme no sé José Andrés Neme José Antone José Antone que le hablaba le hablaba a los perros sí andaba con dos perros que estaban muy muy bien cuidados muy bien cuidados los perros extremada peinadito limpiecito perfumado tenían más higiene que yo en esos perros la cagó de hecho cuando lo llamaba le decía Bobby ven el perro te pedía permiso sí un perro educado un perro de buen gusto los colores le combinaban bueno era genial eso es peligripo no no de verdad no sé qué raza eran los perros pero era la raza eran PUC eran PUC los perros de Men in Black no nada que ver no si son PUC yo los vi a si los viste ayer yo también los vi eran PUC ya bueno eran PUC entonces no no eran PUC bueno no basta con ponerle pelotos a la nido ponle raquetas remos y volantes lee haz.com el portal deportivo que te informa del tenis del running deporte motor ciclismo y de las ligas de fútbol del planeta porque el hombre de hoy está leyendo haz.com haz lo que te apasiona haz.com es pasión muchachos este viernes se nos van las 500 lucas ya lo sabe no ya se van los viernes que tiene que hacer amigo Oscar la gente para participar tiene que mandar un mensaje de texto con la palabra la cuarenta ya con número la cuarenta ya la cuatro cero perfecto a qué número ay me pillaste trece cero ocho amigo trece cero ocho y el valor del mensaje tres noventa ponido incluido excelente ya lo saben 500 lucas se pueden ganar este fin de semana con cuarenta principales pausa y volvemos con el último bloque del pongámonos serios pongámonos serios estamos de vuelta en este día miércoles veintisiete de enero pero mira como le salió así como qué bonito me salió te salió lindo me salió lindo qué linda tu polera rosada ¿te gusta? sí qué bueno que ya la gente no haga caso a esas convenciones estúpidas me gusta el rosado de los colores el rosa y te viene ese color te viene pero me gusta más el diseño de la polera pero sabes qué bueno eso de que ahora uno ya pueda usar distintos colores pueda jugar un poco y que no esté y que no esté esa convención revicta de que el negro, azul, gris es para hombre y el rosado, floreado para mujer yo uso floreado a mí me gusta fleto gracias amigo oye vamos a hacer llamados tenemos llamados 223-811-2050 lo como colega sí por supuesto aló 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 hola 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 oye es primera vez que llamo felicidades 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 porque llamo adicta 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 y que me gané eh un beso el cántico que acabamos de hacer ah te cantamos ah ya bueno buena onda hoy me trajo un beso un ósculo ¿cómo se llama? yo Andrea 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 ¿cómo estás? ¿por qué ese yo ese yo antes de responder fue muy ridículo? entonces elimina el yo ya ¿cómo te llamas? tú Andrea ah muy bien mira que linda respuesta ¿yo? sí ¿tú? ya ¿tú? ya yo y tú tú y yo son pesados yo me llamo Andrea tú y yo somos adolescentes que se aman tú y yo queremos amarnos por siempre ¿Andrea? ay hermano ¿Andrea de dónde estás llamando? ¿de Santiago? sí de Santiago ¿y qué haces en la vida Andrea? ¿y por qué? ahora no hago nada ¿por qué no? ¿por qué eres? porque estoy en realidad la firme la firme ¿embarazada? no estoy cagándome el sistema ¿por qué? eso me gusta a mí maravillosa eso me gusta a mí porque estoy con licencia eternamente ¿cachai? llevo como seis meses con licencia y eso ¿pero qué dice tu licencia? loca que estoy enferma ¿pero enferma mental? del chape no del cheperepe así como enferma enferma pero y en realidad no estás enferma estás bien ahora ya estoy mejor sí ¿y hasta cuándo pretendes seguir con esta mentira? hasta que hasta que pueda ¿cachai? ¿y te paga la licencia? ¿por qué? ¿y te paga la licencia? sí a veces no a veces a veces no me la pagan a veces sí a veces no ¿sabes lo hace por dinero? lo hace por placer exacto lo hago por el vil dinero oye lo hace por el vil dinero a veces puta de algo hay que vivir pues ustedes hablan puras peloturas en la radio ¿cachai? ah mira y se escuda con nosotros yo vivo de esto ¿cachai? escuda sus acciones mediocres con nosotros oye cachaste que pero igual uno se ríe con ustedes ¿cachaste que salió una noticia que habían ISAPRES y la ISAPRES y FONASA que nos estaban estaban rechazando un montón de licencias? sí sí pues a mí también me rechazan licencias pero al final me las pagan igual o sea que eres adicta a las licencias sí soy como adicta a las licencias y a la vacancia hasta que llegamos al tema y a la vacancia pesada porque no hago ni una cuestión pero ¿tú siempre fuiste así flojita? ¿no te gustaba trabajar? ¿quedadita? no siempre fui súper trabajadora lo que pasa es que ya he trabajado mucho entonces yo creo que ya ya está buena ya ¿pero cuántos años tienes? 43 ¿sabes que no se te nota? 43 pero te queda cálida para jubilar todavía pero parezco de 25 ¡Espale! ¡Espale! ¡Bien! oye Andrea cállate que estamos hablando de las adicciones sí ¿conoces a alguien? ¿tienes alguna tú? tengo un vecino ¿eres adicta al vecino? medio adicto sí ¿un vecino adicto a qué? tengo un vecino medio adicto ¿a qué? a distintos tipos de plantas ¿distintos? ¡Ah! es como un es como un ¿cómo se llaman estos locos que hacen? jardineros ¿no? un botánico un botánico es como un botánico claro es un jardinero un buen jardinero sí ¿y cómo sabes que es adicto? ¿por qué? ¿se frota con las plantas? claro claro las abraza les conversa les conversa mira más que un adicto es un loco es un loquillo sí es un loquillo ¿no vende por casualidad? no no vende ¿no hay mano? no porque eso es narco ¿cachai? si no dejaría de ser jardinero claro y sería el chapo claro el chapo el chapo de calle 7 yo vendría siendo como la como la mina del chapo ¿cachai? entonces no no funciona ya perfecto ah ya pero ya entonces tú tienes un vecino que es adicto claro ok y tú no tienes ningún tipo de adicción al alcohol a las películas a la cama a la sábana a la sábana además de la flojera en ese minuto de no trabajar eso es una adicción máxima oye pero qué raro que a tus 43 años tengas ya flojera cansancio ¿qué trabajaste? yo conozco un guante he trabajado toda mi vida acarreando leña claro pero pasa yo conozco un loco que tiene como 45 que no hace nada duerme hasta la hora bueno mi vieja tiene 61 años y lo único que quiere es trabajar y sigue bueno es que la pobreza también la obliga pero es profesora es profesora yo también por lo que pasa es que ahora recibo lucas de la licencia si yo también tendría que trabajar pero recibo lucas de la licencia ah bueno claro mientras mantengo la licencia no hay problema de volver a trabajar oye pero si pero si la licencia a veces no te las pagan tú no vives sola o si eh no pues vivo con paña ah entonces ahí la paña la pareja muy bien excelente la paña bien si pues soy mujer no soy nada tonta muy bien excelente andrea bacán que bueno ya pues que estés muy bien andreita gracias por llamar que se vaya super que estés bien que te vaya bonito chau chau muy simpático chau chau una onda ya tomamos con qué tengo un twitter pa cerrar a la vueltecita ya a la vueltecita pongamos los serios de summer 40 ya dejamos de vuelta pongamos los serios de 40 principales están más entretenidos los comerciales acá en el estudio ya vamos al tiro con llamamos al tiro al tiro para que la gente quiera hablar aló 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 yo yo ya beba para darle medición porque adicto sabes que te equivocaste ya pero habla bien ya pero amigo tranquilo amigo así hablo yo lo que pasa es que estoy en entrenamiento estoy ¿estás en qué? ¿entrenamiento? ¿entrenamiento de qué? tratamiento tratamiento yo soy nicotinómano nicotinómano perfecto pero de en el cigarrillo en mi cigarrillo en todo en verdad ya perfecto o sea es como es como el ketchup no pero con nicotina por eso con el ketchup o sea se lo tenés que poner a todo nicotina a todo le tenés que poner nicotina algo así algo así yo partí con un cigarro ya y me fumaba más raro me fumaba 5 al día tú eres así siempre cuanta 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 de los cigarros cigarros de los cigarros de verdad con nicotinago perdón que me preguntaron sin filtro no acá óscar te dice si tú eres así siempre alguien me quiere conocer en otro momento oh oye oye mira que levantado te tiró un tirolazo te está tirando nuestro amigo te está tirando con la cara no porque no queremos aburrir a la gente por eso pregunto amigo nicotinómano ¿cómo se dice? nicotinómano nicotinómano entonces 5 cigarros al día ¿cuántos años tenías? como 8 se los pelaba mi hija si cigarro y callado le robás el cigarro a tu mamá ah no 5 cigarros igual harto después fue peor porque después mi hija cambió el cigarro y podemos dar marca o te digo no diga marca ya fumaba unas cuestiones más fuertes mi hija pero siempre cigarro no era el revés y ahí y ahí ya me fumaba 10 15 después me empecé a comprar yo mis mis cajerías con plata que yo ganaba de repente y así lo hacía ¿cuántos años tenías ahora? 28 ¿y cuántos cigarros te fumabas ya ahora al día amigo? ahora eso es lo que te iba a contar porque es tanta adicción que ya no fumamos solo cigarros ya me compré esos cigarros electrónicos que tienen el líquido con nicotina hoy ya te cambió la voz otra vez y los pudí y los pudí y los pudí recargar más entonces si me cambió la voz dile a Oscar que ahora me conozca oye espérate ya entonces yo tengo una pregunta pregúnteme oye tonto pero espérate espérate en el en el cigarro electrónico lo que tú aspiras es vapor pero el muy tonto le pone nicotina el vapor viene con un porcentaje nicotina ya ah si pues más concentrado lo que uno bota es humo o sea igual está la nicotina 14 es el más alto claro entonces si lo cerraba y ponía un un filtro de los bajos lo podía hacer oye pero qué curioso porque te cansabas y hasta hablando o sea tú tú fumabas demasiado es que estaba subiendo las escaleras pero pero por qué yo creo que se cansa por otra cosa mira Oscar lo que va a decir seguramente seguramente no sube escalera y no se cansa hoy hay una guerra entre el auditorio pero amigo defiéndete es que es que yo no me canso para subir una escalera porque yo tengo el peso adecuado probablemente pero nuestro amigo ¿cuánto peso tiene cuánto peso ahí? depende parado o sentado no yo peso como general que carga la meda ¿cuánto? ¿como 75? claro ya pero con el cigarro ya se pegó oye ya pero espérate me extrañó a mí amigo eso de que le ponen nicotina a todo hay alguna forma por ejemplo la comida ¿con nicotina? no pero almuerzo fumando doctor oh que asqueroso ¿cómo podía ser esa tontera? o sea yo tenía un amigo que desarmaba los cigarros y se los echaba a la cazuela ya de verdad no pero es que a mí a mí por ejemplo me da asco ya el hecho de fumar después de comer onda hay gente que come platos de fondo postre, café, cigarro ya a mí eso ya me produce no sé no me gusta pero fumar comiendo amigo ¿cómo? es como comer con una piscola no ¿comar desayuno con una piscola? oh no ¿como tomar cereal con leche con una piscola? no lo hay eso seguro no lo hay o fumar o fumar en la mañana antes del desayuno o sea eso también en la mañana igual fumar ¿tú eres de los que se levanta fumar? no, no tanto después del desayuno ya por ejemplo yo conocí en España un mago que fumaba pero él no tenía un ciclo normal del sueño porque él se tenía que levantar en la noche a fumar es como como que le pedía el cuerpo le pedía nicotina y él no dormía más de tres horas no podía se tenía que levantar a fumar uno o dos puchos y volvía a dormir no, eso sí que es una adicción ya imagínate imagínate eso más que esa adicción pero al nivel ya, pero súper enfermo amigo, ¿y usted ha hecho algún examen? ¿cambiaste la voz otra vez? es un camarón tú que cambiaste la voz mira, primero nos habló con un sorrón volado ahora está hablando como una ejecutora oye no se burle amigo, por favor amigo, escúcheme ¿y usted ha hecho algún examen como para ver en estado de sus pulmones? sí, si no si ahora yo voy a entrar a un tratamiento voy a ponerme un pellet para no fumar más ¿existen pellets de...? sí, de nicotina sí, sí hay ¿y el clásico parche de nicotina no funciona? no he investigado acerca del parche yo quería una cura más directa y más efectiva al tiro ¿cómo? él quería una cura más directa y efectiva al tiro mira, excelente amigo, nico, nico, nicotinómano ahí está, po nicotinómano ¿cómo se llamaba? ya, nicotinómano ahí está ¿cómo se llamaba? oiga, gracias por llamar gracias a usted que les vaya bien gracias, amigo bueno por el programa gracias, abrazo nos vemos, chau, chau cambio otra vez la voz chau puta madre mira ya, seguimos no me pongamos los serios aquí en 40 principales sí, pongámonos serios nos vamos nos fuimos los nos fuimos los pero antes saludamos a nuestros auspiciadores muchachos si las primeras letras que aprendiste a escribir fueron IPC entonces estudia en la Escuela de Comercio de la Cámara de Comercio de Santiago conviértete en un experto en negocios y finanzas con clases tres veces por semana práctica 100% asegurada franquicias en semana trabajadores infórmate en escueladecomercio.cl ay, ay, ay ya está el 31 de enero sácate la foto para tu TNE 2016 en diferentes instituciones de educación superior del país infórmate de las fechas y lugares en el www.junaev.cl junaev gobierno de Chile ¿es idea mía o hace calor? hace calor hace calor hace calor por eso que luna quem ya te pero ya te la tomaste papi es que se me pegó el acento igual que a tío Calito sí así que toma la quem tu sabor tropical amigo Edo todos quieren ser únicos ¿sabe que todos quieren ser únicos? ah, ya pasamos pero algunos lo intentan con tatuajes haciendo surf o tocando guitarra pero si nada de eso te hace único tener un Volkswagen Gold sí Volkswagen tu vida es lo que nos mueve maravilloso qué bonito nos vamos nos encontramos mañana que les vaya bonito que les vaya bonito mañana por la mañana chao feñita chabela sácate la foto y obten antes tu TNE Junaed Gobierno de Chile ¿Quién? Tu sabor tropical Universidad Bernardo O'Higgins yo elegí ser Hugo campaña Cuidado con el Perro Gobierno Regional Metropolitano y Escuela de Comercio de la Cámara de Comercio de Santiago presentaron Pongámonos Serio ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es elor»? Gracias por ver el video.